Hemos recibido a las 9 y 34 horas de la mañana un aviso desde el 112 Emergencias en la central del Parque de Bomberos de Fuella Brada indicándonos que se estaba produciendo un incendio de vivienda en la calle Colombia en el número 41 en un bajo. Inmediatamente nos hemos trasladado al lugar hasta cuatro dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Fuella Brada y a nuestra llegada nos hemos encontrado con un incendio en el interior de la vivienda a la cual hemos tenido que acceder mediante una mica y en el rastreo que hemos hecho inmediatamente nos hemos encontrado a una persona de unos 53 años de edad que se encontraba boca abajo en el suelo inmediatamente a las dotaciones mediante un sistema de rescate denominado RESPI-HAT han procedido a estrarle al exterior y pasárselo a los servicios sanitarios para que se hiciese encargo de él paralelamente hemos procedido a confinar a todos los vecinos del edificio de Nueva Alturas.